Nunca ganarás razones Nunca ganarás razones Y si para mi granita nos hay un discalable Que sepa que yo tu mano no será vivo Tu padre tiene la surya, así que he puesto a pedir Si yo me hiciera la surya, como tu mano y Jesús Yo te la pediría a ti Te estoy Te estoy ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Tarquí carnavares, chica! ¡Vá! 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 ¡Vá!